La próxima semana se aprobará en la Asamblea Nacional la Ley de Ciberdelitos, que supuestamente tiene como propósito proteger las libertades establecidas en la Constitución y regular lo relativo al ciberespacio, pero más bien tipifica nuevos delitos que contradicen los derechos a la libertad de información y expresión. Y para conocer cuáles son las implicaciones de la llamada Ley Mordaza. Nos comunicamos con los periodistas Álvaro Navarro, director de Artículo 66, María Lili Delgado, corresponsal de Univisión, y con el bloguero Manuel Díaz, experto en mercadeo digital. Álvaro, esta ley de ciberdelitos, que será aprobada la próxima semana, tipifica nuevos delitos que no tienen nada que ver con informática o con el ciberespacio, sino con el contenido de las noticias. El artículo 30 dice, el que usando las tecnologías de la información publique o difunda información falsa y o tergiversada, que produzca alarma, temor y zozobra entre la población, en un grupo, una persona o su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y 300 a 500 días de multa. ¿Qué es información falsa y tergiversada y quién va a determinar ese presunto delito? Las dos cosas las determina Rosario Murillo y su gobierno, y así lo han hecho y ni siquiera han necesitado de ley. Rosario Murillo impulsó una campaña, Carlos, desde que iniciaron las protestas, desde que supo que perdió el control de la gente y que la población salió a las calles a repudiar a su dictadura, empezó a decir que todo era falso. Y así empezaron a descalificar incluso los muertos, empezaron a decir que todo lo que ocurría en la calle era obra de noticias falsas, y empezaron a querer negar absolutamente la realidad. Y lo hicieron no solo en Nicaragua, también lo hicieron en el mundo entero, en cualquier foro internacional, que llegaron a mentir descaradamente sobre la tragedia que estaban provocando y sobre la represión que estaban ejecutando aquí en Nicaragua. Y sobre la imposición ahora de una ley, que simplemente lo que quieren es legalizar lo que ya han venido haciendo de facto, pues quien la va a aplicar es su mismo régimen, es su propio aparato de jueces, de fiscales, de policías que además construyen todas las novelas para enjuiciar a quien a ellos se les ocurra una vez que enfoquen a quien es al próximo al que van a querer callar. Ese mismo artículo 30, Lili, eleva de tres a cinco años de cárcel las penas para el que difunda información falsa y o tergiversada que incita al odio y a la violencia y que pone en peligro la estabilidad económica, la salud pública o la seguridad soberana. El único antecedente que yo recuerdo sobre estos casos por las vías de hechos que mencionaba Álvaro es el juicio político que se abrió contra los periodistas Liguer Mora y Lucía Pineda. Se les señaló de incipación al odio y de provocación. Con esta ley se va a criminalizar el ejercicio del periodismo. Exactamente, Carlos Fernando. Es que la gran pregunta aquí, como decía Álvaro, es que ¿quién decide qué es información falsa? ¿Verdad? Porque a Lucía, o sea, a Miguel Mora se le acusó por delitos de provocación y pasó seis meses en la cárcel. Y ese es el antecedente peligroso que existe. Y en su momento, recuerdo que nosotros que estábamos cubriendo esa noticia, los abogados dijeron que se estaba criminalizando la profesión. ¿Verdad? A Lucía también se le acusó de incitar al odio y pasaron seis meses en la cárcel. Claro, lo más importante también de este anteproyecto de ley y que, como vos me decías, se ha abordado en otros programas, es que lo que sucede es que ellos hablan de perjudicar, por ejemplo, en el artículo, si la publicación o difusión de la información falsa, que ¿quién determina qué es una información falsa? Tergiversada, perjudica el honor. A ver, ¿qué es el perjudicar el honor? Perjudicar el honor, de acuerdo al código penal, según abogados que nos han explicado, es contra, son los delitos de calumnia y de injuria. Y el antecedente que existe en el país es que, a ver si me recuerdan mis colegas, es que al menos cuatro periodistas enfrentan procesos por injuria. Y una de ellas, como es Calúa Salazar, ya fue condenada por esa injuria. Como nos explicaron algunos abogados, hasta ahora la injuria establecía multa, pero ahora con esta ley, este proyecto de ciberdelito, establece cárcel. Entonces el punto es, y la pregunta es, ¿se va a acosar a más periodistas por injurias, verdad? Y ahora se le va a sancionar con cárcel. Esa es la pregunta. Pero esta ley, Manuel, no habla específicamente del ejercicio del periodismo, aunque está implícito que el periodismo produce información y difunde, pero también abarca a los ciudadanos que utilizan tecnología de información, sus teléfonos celulares, las aplicaciones y redes sociales para difundir información y opinar. Y ese mismo artículo 30 y también el artículo 28 habla de información que provoque daños al honor y al prestigio. Y dice, o que causen un mal que parezca un delito y que por su naturaleza parezca verosímil. Y se establecen penas de uno a tres años de cárcel. ¿Se podría interpretar esto como que hay un afán, un objetivo en esta ley, incluso de controlar o de censurar la sátira y el humor en los medios de comunicación y en las redes sociales? Sí, definitivamente. De hecho, hay un artículo que habla sobre la suplantación de la identidad, que en general en Internet es un problema serio. Pero aquí es tan ambiguo y tan amplio que puede considerarse que la parodia es muy común en redes sociales donde hay perfiles que se creen perfiles sobre personas falsas. Perfiles falsos sobre personas visibles, pero que no tienen ninguna intención de suplantar, sino más bien de hacer parodia de esa persona. Pues, por ejemplo, hay uno muy famoso de un hijo de Daniel Ortega que no es realmente el hijo de Daniel Ortega. Entonces, ese tipo de cuenta falsa puede entrar dentro de esa tipificación bien ambigua de lo que es su implantación de identidad. Ahora bien, los periodistas definitivamente son uno de los blancos más fáciles por esta ley, porque son de las personas en Internet que siempre opinan y hablan sin ningún seudónimo, sin ninguna protección a su identidad. Los políticos obviamente también, pero eso va más allá de solo los periodistas y los políticos. El problema aquí es que Internet siempre deja un registro, o sea, lo que hacemos en Internet y en tecnología siempre deja un registro. Y entonces, las personas comunes y corrientes que tal vez si usan algún tipo de anonimato al opinar en Internet, el problema es que ahora con tener el aparato, el dispositivo con el que se conectan a Internet siempre consigo. Antes no era así porque usábamos la computadora para usar Internet, pero hoy en día usamos el teléfono mayoritariamente. Entonces, ese aparato anda consigo en todo momento. Y ese es un registro que va incluso a veces hasta años atrás de todo lo que nosotros hacemos en Internet. O sea que usando esta ley y ese registro que se convierte en el cuerpo del delito, cualquiera es susceptible a ser apresado, procesado y condenado varios años, cinco años, porque ahí es fácil encontrar de la manera en que el gobierno opera mensajes de esa persona, que no hay manera de decir que no son de ellos porque lo agarraron en sus manos, mensajes de la persona diciendo algo, opinando algo que puede ser o mentira, o puede afectar el honor de alguien del gobierno, o puede simplemente estar tratando de opinar o ensalzar el delito, pues apología al delito. La ley también autoriza a los proveedores de Internet a grabar datos de los usuarios y algunas de las autoridades que comparecieron en una supuesta consulta que se realizó, sobre todo Telcor, dijeron que tenían capacidad para investigar, para verificar y para monitorear a todos los usuarios. Es decir, esta ley por una parte tiene componentes de censura, por la otra tiene componentes de espionaje. Sí, de hecho es una ley bien como, tiene un montón de áreas y de elementos que algunos no tienen nada que ver con otros, pues por ejemplo hay una parte donde habla sobre los administradores de sistema. Eso debería ser una regulación administrativa, o sea, es algo bien, es una actividad profesional bien pequeña, o sea, no habrán ni mil administradores de sistema en Nicaragua, pero ya está elevado a un nivel donde tiene hasta, bueno, no tiene pena como los artículos más groseros, por ponerlo así, pero sí tiene multas fuertes que definitivamente cualquier administrador de sistemas, o bien cualquier persona que trabaja con tecnología debería de leer esta ley porque aquí hay cosas que les afectan en sus funciones diarias. Ni siquiera estamos hablando de gente que trabaja con sistemas sensibles como bancos o como instituciones del gobierno, estamos hablando de cualquier actividad que estén realizando en donde pareciera que no va a pasar nada, según esta ley pueden ser objeto de un procesamiento. Vamos al impacto que la ley puede tener en el ejercicio de la libertad de información y la libertad de expresión. Álvaro, ¿cómo afecta tus derechos como periodista para difundir información que está tutelado por la Constitución? El hecho de que se imponga de manera taxativa la censura con esos artículos ambiguos sobre la información falsa y con amenazas de cárcel significa que se puede imponer entre los periodistas la autocensura? Mira, sin duda el objetivo de esta dictadura es ponernos a todos con la cabeza sobre una mesa y ellos con una espada con la que pretenden cortarnos la cabeza. Yo creo que gobernando con ese nivel de terror y de zozobra es que pretenden callarnos, pretenden que los periodistas y los medios de comunicación nos autocensuremos. Por supuesto que esa es su misión. Sin embargo, la verdad es que aquí, como digo, en esta ley lo que está pretendiendo es legalizar todos los abusos que ya han venido haciendo. Como mencionabas, el caso del periodista Miguel Mora y la periodista Lucía Pinedubau, que los encarcelaron con cualquier otro argumento por ejercer su trabajo y los mantuvieron seis meses presos. Y lo que quería ahora el régimen era simplemente sacarle espada y blandirla para pretender silenciarnos. Lo que yo sí tengo que decirlo, es por lo menos en mi equipo y lo que he podido conversar con periodistas y editores y propietarios de medios de comunicación, es que nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Por supuesto que la apuesta es que nos callemos, pero bueno, sería entonces aceptar que nosotros hemos cometido alguna falta, no por un tema de delitos, no por un tema de leyes, como ahora lo quiere legalizar Ortega, sino por un tema ético. Nosotros hemos seguido haciendo nuestro trabajo y hemos informado a la población y que si ahora van a pretender que nosotros, como dicen, bajemos el gas o ahora estemos cuidándonos de no publicar tal información. Vamos a publicar la información que sea y ya estamos absolutamente convencidos que el régimen va a actuar o va a querer actuar con algún tipo de acción, entre comillas, ejemplarizante, que probablemente enjuiciando o condenando, encarcelando a uno o dos periodistas, el resto se cae. Con esa política de terror es que pretenden que van a poder legitimar esa ley abusiva, pero no estamos dispuestos a ceder. No vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Es decir, doña Rosario Murillo y Ortega se equivocan si pretenden que nosotros vamos a desistir de publicar las cosas tal y como han ocurrido. Con este concepto que introducen en la ley de quien ensalce el crimen, yo supongo que se estarán refiriendo a, por ejemplo, las coberturas que nosotros hemos hecho al tema de los prisioneros políticos, que todo el mundo sabe, la manera abusiva en la que han ido a capturarlos y en las que los han mantenido secuestrados durante meses y que además, y que los procesos han sido absolutamente irregulares, anómalos, abusivos. Bueno, pues eso lo vamos a seguir haciendo. Por supuesto que esos conceptos ambiguos de enaltezca al autor, que es parte del trabajo que probablemente va a querer el gobierno callarnos de que no hagamos cobertura cuando capturen a una persona o que si a uno de los periodistas, que estemos publicando información, de repente nos empiezan a procesar y haya otro medio de comunicación que pueda hacer información sobre esas capturas, seguramente eso lo van a tomar como que enaltezca a un criminal. Bueno, eso es parte de la cadena de abusos y de las acciones represivas que este gobierno, a las que se va a exponer, a la mirada pública y a más desprecio social y a más desprecio de la gente, pero además a mayor presión internacional. Y no solamente afecta a los periodistas nicaragüenses, sino también a los corresponsales internacionales permanentes y temporales que están cubriendo la actualidad de Nicaragua. En tu caso, María Lili, vos sos corresponsal de Univisión, una cadena internacional. ¿Cómo impactará la aplicación de esta ley, el ejercicio de tu trabajo profesional? Ese artículo 30 habla, por ejemplo, de información que pone en peligro la estabilidad económica, la salud pública o lo que el gobierno define como seguridad soberana. ¿Afecta tu libertad para ejercer el periodismo? Yo creo que es importante, primero, decir que independiente de la ley, el periodismo va a seguir trabajando con rigor. Desde las corresponsalías internacionales, o yo desde como corresponsal internacional, trabajamos con un rigor periodístico. Y el rigor periodístico es confirmar, ¿verdad?, lo que informamos. Nosotros buscamos balance. Es bien difícil en Nicaragua, como ustedes saben, no hay acceso a la información. La información está centralizada, ¿verdad?, en una persona y es difícil buscar balance. Sin embargo, las noticias, lo que reportamos nosotros, tratamos de que llegue balance. El reto va a seguir siendo el que ha sido hasta ahora, ¿verdad?, que solicitamos a la contraparte que dé una opinión, en este caso, que es el gobierno, y muchas veces no contestan, ¿verdad? Entonces, ese no contestar también es una respuesta. ¿Cómo va a impactar? Bueno, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, y nuestro trabajo es seguir haciendo periodismo profesional. Y a ver, y si hablamos de lo que vos invocabas, de si la publicación o difusión de la información falsa o tergiversada. ¿Qué es información tergiversada? A ver, porque aquí hay informes, por ejemplo, de organismos internacionales, no los inventaste vos, Carlos Fernando, no los inventó Álvaro, organismos internacionales que señalan a este régimen, a este gobierno, de serias violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Esos informes son actuales, existen, están en internet, eso no es información tergiversada. El grupo de expertos, de expertos interdisciplinarios, que vino aquí, que hizo un informe, que el gobierno le pidió que saliera, ¿verdad?, y que dijo que había que investigar al presidente Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad, eso dice el informe, eso no es información tergiversada. Entonces, ¿qué es información tergiversada? Y bueno, y si, por ejemplo, y nosotros estamos informando en una pandemia, porque la pandemia del COVID sigue, ¿verdad? Entonces, informar sobre una pandemia, informar sobre lo que la población, por ejemplo, nosotros hicimos un reporte de los entierros nocturnos, eso lo estaba denunciando la misma población. Veamos el medio vuelto de esta ley, Manuel, vos sos abogado, si un ciudadano quiere poner a prueba esta ley y presenta un caso contra la ministra de Salud o contra la propia vicepresidenta Rosario Murillo por difundir información falsa sobre el COVID-19, porque alegan que solamente han fallecido 154 personas, cuando la evidencia basada en los mismos datos oficiales de muertos en los últimos meses indican que aquí han muerto más de 7.500 personas. ¿Algún juez o fiscal se atrevería a llevar ese caso? En las actuales circunstancias, no, porque los tres poderes del Estado son una expresión del partido, ni siquiera del partido, del negocio familiar de los Ortega Murillo. Entonces, en esta situación actual no creo, lo veo demasiado, o sea, a menos que haya algún juez del PLC que todavía tenga algún, pues no creo, pues la verdad no creo, pero sí, en términos técnicos estrictamente legales, perfectamente encaja, y hay pruebas suficientes para probar, valga la redundancia, que los números que presenta el MINSA comparados con los números que presenta, no sé, un hospital, digamos, ni siquiera hay que ir muy largo, lo que sale del hospital y lo que dice el MINSA son dos cosas totalmente diferentes, entonces sí, se puede acusar a la ministra de Salud que los números que está dando son falsos. Bueno, la ley pretende perseguir a los ciudadanos, a los usuarios de redes sociales que están en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, en Panamá, en Europa y distintas partes, incluso tiene un artículo específico, el 43, que habla de la extradición. ¿Se prestará el sistema jurídico de otros países a tramitar acusaciones del régimen de Nicaragua por supuestos delitos contra la libertad de información y la libertad de expresión cometidos por nicaragüenses en redes sociales? ¿Pueden extraditar a alguna persona? Eso es motivo de preocupación para alguien que pueda estar en Cuba, en Venezuela, opinando mal sobre Daniel Ortega, pues. Pero fuera de esos dos países, y Rusia tal, no, ni siquiera Rusia. Cuba y Venezuela son los únicos países que en todo caso podrían considerar la posibilidad de extraditar a alguien por cualquier artículo que esté en esta ley. Todos los demás países del mundo ya tienen una visión muy clara de lo que está pasando en Nicaragua. Pues nadie toma en serio lo que sale de Nicaragua desde hace muchos meses, años. Entonces, veo la posibilidad de que un país se preste a procesar una petición de extradición bien remoto. Pues no existe la posibilidad. Hemos hablado del impacto de esta censura en los periodistas o del espionaje en los ciudadanos, pero hay otro segmento de la población que pareciera también estar dentro de los blancos de estos nuevos delitos, que son los servidores públicos, que a pesar del control de la información y a pesar de las amenazas del gobierno, representan una de las principales fuentes para el periodismo, para los ciudadanos, para las denuncias de corrupción y de abuso de la ley. ¿Puede tener esto un impacto en los servidores públicos, Álvaro? Sin duda también el propósito del gobierno es atemorizar a los trabajadores del Estado, incluso a los propios militantes del Frente Sandinista, porque la misma ley establece filtraciones o capturas de pantalla de conversaciones a través de WhatsApp, por ejemplo. Creo que lo es bastante claro, y eso pasa porque el mismo régimen está absolutamente convencido que en los grupos de WhatsApp del partido político en el barrio, de los CLS en cada uno de los barrios, o de las instituciones que también deben de tener los espacios, desde ahí están haciendo los mismos trabajadores cuando se indignan, cuando ven que desde la decencia es reprochable alguna orden que están haciendo llegar, o algún tipo de ofensas que vierten los superiores en contra de los trabajadores en general de las instituciones, y que eso ellos lo envían como una forma de denuncia para que se sepa lo que está ocurriendo, también han pretendido meter el miedo a los ciudadanos de que no hagan ese tipo de denuncias desde adentro de las instituciones, o el tema de las filtraciones que también nosotros a veces publicamos cuando hay funcionarios decentes que envían a los medios de comunicación. Pero lo otro es que yo no creo, no veo tampoco, con capacidad por mucho que quiera ufanarse esta dictadura, de poder controlar eso, pues porque todo el mundo sabe que aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, u otras que también estamos usando los periodistas y están usando los ciudadanos para enviar información segura, que son mecanismos de comunicación abiertos en todo el mundo y promovidos por todo el mundo, que puedan al fin de cuentas silenciarnos. Así que yo lo que siempre he dicho, que la dictadura va a presionar hasta donde pueda, y los ciudadanos y los periodistas y los medios de comunicación y los trabajadores decentes del Estado vamos a poder resistir y al fin de cuentas van a terminar en papel mojado. Lili, una última pregunta. ¿Esta ley, con ese alcance indiscriminado que tiene, ¿es un disparo con escopeta o está concebida para impactar con mira telescópica? Bueno, lo primero que hay que preguntarse, y como periodista también, Carlos, ¿por qué se pasa esta ley previo a un año electoral? ¿Verdad? Esta es la gran pregunta también que hay que hacerle al gobierno y a los diputados. Segundo, los expertos y los organismos hablan de que viene a limitar aún más la libertad de expresión de los ciudadanos y de los periodistas que han estado trabajando con rigor y denunciando la crisis sociopolítica que vive el país. Entonces, hay mucha, nosotros hemos hablado del artículo 30, pero hay un artículo 28 que habla de los insultos, de las amenazas, por ejemplo, que dice hacer imputaciones contra el honor, o sea, ¿quién se siente amenazado? ¿Quién amenaza a quién aquí en Nicaragua? El artículo 30 habla de los insultos también. ¿Quién insulta a quién? Nosotros escuchamos y vemos, o sea, porque, a ver, ¿quién crea zozobra a quién? Y esto porque este es un país muy polarizado, ¿verdad? Que digamos que vos has presentado encuestas donde Sir Calup habla de que hay un 25% de seguidores del partido gobernante, pero vemos a MIR Consultores, otra empresa que habla que el 57% lo sigue. Entonces, ¿quién crea zozobra? Quizás para un seguidor del presidente Daniel Ortega, o sea, escucharlo le es agradable, pero para un opositor le crea zozobra. ¿Quién determina eso? ¿Es una ley de aplicación indiscriminada o se va a ejecutar con nombre y apellido? Yo pienso que nada en el gobierno de Nicaragua se hace sin coordinación del Carmen. Incluso los juicios estos contra periodistas, contra Miguel, Lucía, contra Calúa, que son supuestamente juicios privados, en el sentido de que lo hace personas que no tienen nada que ver con el gobierno, son evidentemente coordinados desde el que condena, perdón, el que denuncia, hasta el que lleve el caso, el juez y los fiscales. O sea, todo está completamente coordinado y no hay ningún, nada es improvisado, nada está fuera de la coordinación del gobierno, del Carmen incluso, ni siquiera del gobierno del Carmen. ¡Gracias!